¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Fue un país escondido En los ojos de un niño Un país distinto para conocer Por eso lo enseño al recorrer Pero los luceros de novie En un lugar en el mañana Pero que vuelan tan rico hoy Con mensajes del alma El maestro va, el maestro va Por un libro, esperando el final El maestro va, el maestro va Con un corazón tan grande Para regalarte a vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo un país escondido, en los ojos de un vino, un país que me lleva a pensar que todavía quiero mucho más. Veo sus ceros enormes, en un gran de mañana, para que el día pueda alcanzar, para repartir mi felicidad. El maestro va, el maestro va, con un vino, esperando el final, el maestro va, el maestro va, un corazón tan grande para regalarte a vos. Un corazón tan grande para regalarte a vos. Gracias.